Estamos en vivo y en directo para nuestra multiplataforma digital Guayapampa en contacto con la orquesta La Voz de los Anos del Perú Saludamos a todos los seguidores de esta multiplataforma digital Guayapampa en directo Guayapampa en contacto Estamos en vivo y en directo Guayapampa 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 en directo Gracias por ver el video. 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 Gracias.